Saludos de Berlín, mi nombre es Silvia Cabrera. Este 19 de noviembre se cumplen 120 años del nacimiento de Anna Segers, una de las escritoras alemanas más reconocidas dentro y fuera del país. Al morir, la autora ordenó que el dinero obtenido por los derechos de sus obras fuera utilizado para incentivar a jóvenes escritores. De allí nació el premio Anna Segers, destinado a reconocer la obra de escritores de habla alemana y de América Latina, cuyo trabajo contribuye a la creación de una sociedad más justa a través del arte. Este año ha sido reconocido con el premio el argentino Hernán Roncino, escritor, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, autor de las novelas La Descomposición, Glaxo, Lumbre y Cámero. Nos vamos ahora directamente hasta Buenos Aires para conversar con él cuando solo falta un día para la ceremonia de entrega de este premio. Hernán, ante todo, felicitaciones. Gracias por estar con nosotros. Hola Silvia, muchas gracias. Es un gran placer estar hablando contigo. El placer es nuestro. Hernán, ¿qué significa para ti ser homenajeado con este premio alemán para jóvenes escritores? Bueno, sin dudas es un gran honor. Realmente es un premio que ha reconocido ya desde hace varios años a escritores latinoamericanos y en lengua alemana que yo admiro también y que sigo sus trayectorias. Así que recibir este reconocimiento es un gran honor y nada, me pone muy contento y me compromete aún más en el trabajo con la escritura. Hernán, ha sido premiado, según el jurado, por un conjunto de libros arraigados lingüísticamente en el idioma local que exploran la memoria personal y colectiva de tu ciudad natal, Chivilcoy, que es el escenario de más de casi toda tu obra. ¿Por qué este retorno constante a Chivilcoy? Bueno, efectivamente es la ciudad natal donde viví mis primeros 20 años. Desde donde estoy hablando ahora mismo, efectivamente, está a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, a casi 200 kilómetros. Y es un lugar que significa mucho para mí, no solo por el espacio de la infancia, sino también porque se ha transformado a través de la escritura en un territorio mítico. Es muy curioso lo que pasa cuando uno se pone a trabajar con esos territorios perdidos y se pone a trabajar desde la escritura con esos territorios perdidos. Se vuelven espacios resignificados, ¿no? Se vuelven otros territorios. Entonces, volver, como me está sucediendo en estos días que estoy por aquí, a este lugar que fue trabajado y repensado por la escritura, me genera fuertes sensaciones también, ¿no? Uno vuelve extrañado, no al mismo lugar, porque nunca se puede volver a ese lugar, pero vuelve a un lugar nuevo con un brillo distinto que le dio la escritura incluso, ¿no? Entonces, son espacios y temas que me interesan mucho. Claro, bueno, al igual que tú, yo también vengo de una pequeña ciudad de la provincia y me fui a Caracas a estudiar a los 18 años. Para mí fue algo muy fuerte, fue, bueno, casi un trauma. ¿Cómo influyó en ti ese cambio? ¿Cuán fuerte sigue siendo la nostalgia o el desarraigo? Bueno, es un desarraigo que le abrió las puertas a la escritura en algún punto, ¿no? Y también a la lectura. Yo, hasta que no me fui a Buenos Aires, prácticamente no tenía mucha relación con la lectura, con los libros. Más bien estaba la aventura de la exploración del pueblo como primer tema. Y la lectura vino después, vino cuando me fui. Y con la lectura, obviamente, la necesidad de escribir y de pensar ese desarraigo, ¿no? Creo que en mis primeras tres novelas, que son donde se habla específicamente de este lugar, es donde más se reflexiona sobre eso. Ya Cameron, que es mi última novela y que acaba de salir a principios de este año en alemán, ya explora otro territorio, ¿no? Otro espacio. Se sale del espacio del pueblo. Bueno, vamos a hablar de esa más reciente novela, Cameron, que cuenta la historia de un hombre proveniente de un linaje militar que durante su juventud se dedicaba a perseguir y a torturar a los enemigos del Estado. ¿Qué te llevó a escribir esa novela? ¿Sigue siendo la dictadura un tema de interés para escritores y lectores jóvenes en Argentina? A mí, además de este tema que mencionabas del desarraigo, uno de los temas que me interesan mucho y que aparecen en todos mis libros es la violencia política, ¿no? El tema de la historia y específicamente los efectos que la violencia política deja en los territorios, en los cuerpos, de distintas maneras. Yo nací unos meses antes del último golpe militar en la Argentina, nací en el 75, de modo que toda mi infancia y mi adolescencia estuvo de alguna manera como telón de fondo los efectos de esa violencia, de genocidio que se dio en la Argentina, ¿no? Nunca había trabajado directamente en mis libros esa temática y es en Cameron donde aparece, pero aparece de un modo desplazado. Nunca se dice directamente que es la dictadura argentina, pero sin duda está como trasfondo para mí esa época, ¿no? Y los efectos que dejó esa violencia en el presente argentino todavía siguen teniendo sus efectos, ¿no? Sigue estando presentes. Claro. Hernán, ¿y qué tanto debe Argentina a su pasado de dictaduras? ¿Y qué otros aspectos, además de las dictaduras y la pandemia, están determinando hoy esa realidad argentina? Sin dudas, ese pasado reciente, la pandemia y las recurrentes crisis que reaparecen y que vuelven en la Argentina, en el plano económico, bueno, nos ponen en un presente siempre en riesgo y eso impacta de un modo muy extraño en el arte, por ejemplo, en la escritura, que es lo que me interesa a mí, mi tarea, mi oficio, es que no hay muchos apoyos, no hay muchas becas, no hay muchas posibilidades institucionales para desarrollar nuestras tareas. Entonces, en ese presente que siempre está en crisis en la Argentina, el artista está un poco a la intemperie y eso es como una posibilidad porque no está condicionado, pero al mismo tiempo es un desgaste constante, ¿no? De manera que, volviendo al principio, reconocimientos como este, el premio a Ana Seger es un gran honor y es una gran posibilidad también, ¿no? Me imagino. Bueno, tú naciste en la década de los 70, en 1970, exactamente en el 75 lo acabas de decir, un periodo complicado para la Argentina que desde 1930 había estado saltando de una a otra dictadura. Luego vino la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo se vivieron todos estos conflictos en Chivilcó y cómo los viviste tú de primera persona? Bueno, como te decía un poco, yo y mi familia, digamos, no vivimos de un modo protagónico, directo. Esto siempre sucedía como, pasaba como al costado los efectos, ¿no? Siempre fuimos viendo con una perspectiva estas situaciones, pero que iban marcando, iban generando un clima, ¿no? Yo lo que más recuerdo de la dictadura es la Guerra de las Malvinas, ¿no? Cómo era bastante consciente de lo que estaba sucediendo y recuerdo un episodio que me generó mucho temor siempre y eran las simulaciones, se hacían simulaciones de bombardeos en este pueblo que está lejísimo de todo y lejísimo del ámbito donde se daba la guerra. En la escuela hacíamos simulaciones de bombardeos, ¿no? Entonces, era como prepararnos para una guerra que estaba muy lejos, pero que al mismo tiempo simbólicamente estaba muy presente, ¿no? Claro, qué anécdota tan increíble. Bueno, volvamos a Cameron, que ya ha sido, como dijiste, traducida al alemán. ¿Tienes información sobre la recepción de tu obra aquí en este país? Bueno, mirá, mis cuatro novelas las publicó una editorial suiza que es Wilger Berla, que hace un trabajo desde Zurich muy interesante y, bueno, tuve, a partir de este trabajo editorial que dirige Rico Wilger, traducidas las novelas por Luis Rubí, un gran traductor alemán. Pude participar hace un par de años en una residencia en Zurich invitado por el Literature House de Zurich y es allí, en esa residencia que estuve seis meses, donde escribí Cameron, ¿no? La última novela. Así que el vínculo con suiza y con la lengua alemana es muy fluido y es muy interesante. Bueno, ojalá que este premio sirva en alguna medida para ampliar tu número de lectores aquí en Europa, ¿no? Ojalá. El premio Anna Seger será entregado mañana aquí en Berlín, pero la ceremonia se hará de forma online por las medidas impuestas para frenar el coronavirus. El trabajo del escritor Hernán es por naturaleza un ejercicio solitario que inevitablemente conduce al aislamiento. Por eso me preguntaba cómo ha afectado esta pandemia. Ya tú lo habías dicho un poco, pero amplíanos un poco más esto. ¿Cómo ha afectado la pandemia, esa rutina tuya de trabajo? ¿Vives el confinamiento como algo natural de quien escribe o se ha radicalizado esta situación? No, no, no es lo mismo el confinamiento, podríamos decir, del escritor que se queda en su casa trabajando o escribiendo que el confinamiento en una pandemia, ¿no? Uno no puede aislarse de eso, no puede trabajar como si no pasara nada, ¿no? Entonces eso se ha alterado profundamente. Aquí la pandemia, bueno, el confinamiento duró de manera así estricta mucho tiempo. Desde marzo hasta hace un par de semanas estábamos en un confinamiento muy estricto donde había muchas dificultades para transitar y para moverse. Ahora empieza una lenta apertura y eso está dando un poco de calma también porque también está bajando la cantidad de contagios lentamente. Pero fue un año muy duro y las consecuencias económicas y sociales y psicológicas, no solo en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Vamos a ir viéndolas una vez que pase esta emergencia, ¿no? Sí, bueno, este coronavirus nos ha llevado a todos al aislamiento y también ha aumentado la... Todo el mundo, eso. ...la internet. Dime. Ajá. Claro. No, es muy curioso que la globalización de la pandemia es como un hecho casi al mismo tiempo, ¿no? En todo el mundo es como uno de los episodios más novedosos de la historia que podemos vivir nosotros, ¿no? Claro. Bueno, y te decía que ha aumentado también esa dependencia a internet y no solo en los jóvenes, sino en personas de todas las edades. ¿Cómo ves tú el futuro de la literatura en estos tiempos de digitalización, de la creación y el consumo cultural? Bueno, siempre las nuevas tecnologías y esto siempre tienen como dos grandes caras, podríamos decir, ¿no? Por un lado, son rápidamente aceptadas porque facilitan muchas cosas, ¿no? democratizan, como podríamos decir, pero al mismo tiempo tienen otra cara no tan positiva como en algunos casos las nuevas tecnologías, los dispositivos celulares, que ejercen ciertas formas de control y de vigilancia, ¿no? Hay un libro muy interesante, uno de los últimos de Bauman, que habla de la vigilancia líquida, donde analiza bien en detalle cómo funciona eso y cómo uno entrega sus propios datos a la gran red, ¿no? Entonces, no veo una dirección homogénea absolutamente pesimista, pero sí veo matices que permiten y que al mismo tiempo empobrecen otras cuestiones que antes estaban, ¿no? Pero el acceso a libros digitales y todo eso es mucho más fácil que antes, ¿no? También, esa circulación. Hernán, para despedirme ya, tengo un pequeño club de lectura que se reúne en mi casa aquí en Berlín, donde leemos mucha literatura latinoamericana. ¿Cuál de tus novelas me recomendarías para comenzar a leer tu obra? Y además de tu trabajo y de los grandes autores consagrados, ¿qué otro grupo o autor argentina joven me recomendarías para este grupo? Bien, qué difícil elegir uno, pero propongo Glaxo, por ejemplo, Glaxo, que en alemán está traducido como Último Tren a Buenos Aires, pero ustedes lo trabajan en español, ¿verdad? Sí, lo trabajamos en español, o sea que Glaxo lo busco. Glaxo. Y otros autores latinoamericanos o argentinos, bueno, hay una gran variedad de autores. Por ejemplo, ahora hay un autor cordobés que a mí me interesa mucho, que acaba de ser finalista del premio RALDE, que se llama Federico Falco, que tiene una novela, esa no la leí porque está por salir, pero tiene unos cuentos que son muy buenos. Y a mí me gusta mucho también Selva Almada, una escritora argentina, que acaba de publicar en español una nueva novela, que se llama No es un río. Bueno, pues entonces ya me copio todos esos datos que me diste. Muchísimas gracias. Y de nuevo, Hernán Rocino, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y felicitaciones por este premio. Muchas gracias, Silvia, y un placer la chamba. Gracias, Silvia, y un placer la chamba.